Hola de nuevo y bueno, bienvenidos a esta lección en la que os voy a contar cómo configurar la interfaz y bueno, principalmente también que conozcáis cada uno de los apartados que incluye Photoshop dentro de la organización de su espacio de trabajo. Después de haber llevado a cabo la descarga y también la instalación del programa, me gustaría que tuviésemos una primera toma de contacto con la interfaz. A priori deberíais tener una configuración parecida a la mía, muy similar. Si alguien tenía el programa instalado previamente y había configurado algunas ventanas, os recomiendo que en el apartado de la derecha, donde hace mención a los tipos de espacios de trabajo, veis, hay una flechita que se puede desplegar, activéis la opción de restaurar aspectos esenciales. Esto nos llevará a una configuración que sería la predeterminada, la que aparece en el momento de instalar Photoshop y así todos podemos visualizar los distintos elementos que tiene el programa cuando iniciamos por primera vez el mismo. Si os fijáis en este apartado, también tenéis la opción de guardar, guardar. Mediante la creación de un nuevo espacio de trabajo, podríamos dejar ya guardada como una nueva configuración según nuestras necesidades y el uso que le vayamos a dar al programa, de forma que si necesitásemos recuperar la vista anterior en cuanto a interfaces, sería simplemente seleccionar la opción que hemos guardado. Es bastante sencillo, simplemente creamos un nuevo espacio de trabajo, ponemos un nombre, voy a poner aquí mi nombre, por ejemplo, activamos aquí las tres opciones de métodos abreviados de teclado, menús, barras de herramientas, de forma que se conserve toda esa configuración que vayamos a modificar ahora. Le damos a guardar y si os fijáis aparece una nueva categoría que es la que lleva ese nombre que hayamos establecido nosotros. Photoshop, la verdad es que está pensado para muchos campos creativos y bueno, dependiendo un poco del uso que le deis al programa, Adobe configuró previamente una serie de espacios de trabajo según esos campos creativos. Aquí tenemos para el mundo del 3D, bueno, pues el programa va a mostrar una serie de opciones que son diferentes, por ejemplo, a si yo me voy a una categoría de, por ejemplo, pintura o fotografía. Le va a dar más importancia a una serie de herramientas que ellos entienden están destinadas principalmente para este tipo de actividades o profesiones, ¿no? Esta es sería pintura, por ejemplo, que le da mucha importancia al tema del color, los pinceles o, por ejemplo, gráfico y web que te da una serie de opciones donde prioriza aspectos del trabajo con el programa, como pueden ser las tipografías. En nuestro caso, vamos a ir a, como os decía, al espacio que viene por defecto, que sería este de aspectos esenciales, ¿de acuerdo? Este es el aspecto que tendría cuando instalamos por primera vez el programa, entonces simplemente activamos ese modo. Luego, cuando lo tengamos configurado, sí tendremos la opción, como os comentaba, de guardar un nuevo espacio de trabajo según nuestras necesidades, en este caso, de trabajo. Por lo tanto, considero que esta lección es bastante importante, ya que en ocasiones os va a pasar, que bueno, que echéis en falta algunas de las herramientas o ventanas de las que tengo aquí, resultan muy importantes para poder trabajar cómodamente con Photoshop, y si vamos a seguir el curso todos a la vez, sería interesante tener una interfaz lo más similar posible a la que estoy usando yo para no perder demasiado tiempo buscando dónde están exactamente las distintas ventanas que estoy usando yo en el programa. Entonces, simplemente, pues, tener en cuenta eso y que no echéis en falta ninguna herramienta ni ventana, e incluso que no tengáis algunas de ellas que no vamos a usar. En nuestro caso, por ejemplo, la biblioteca de Adobe Stock no la vamos a usar. Os contaré para qué sirve un poquito más adelante, pero en principio no vamos a bajar componentes o imágenes, en este caso, desde la galería de Adobe Stock. Por lo tanto, resulta muy interesante tener únicamente las ventanas y herramientas que realmente vayamos a necesitar. Por lo tanto, la idea sería orientarnos bastante bien por el programa y que no nos estemos perdiendo continuamente buscando dónde se encuentra cada una de las opciones. Dentro de Photoshop vamos a encontrar principalmente seis grandes bloques o apartados en cuanto a la organización de las distintas herramientas y opciones que nos permite el programa. El primero de ellos sería el menú, esta parte superior donde tenemos archivo, edición, que son propios de casi todos los programas informáticos. La mayoría de ellos llevan estas opciones de archivo nuevo, guardar, abrir, son cosas bastante básicas. Y luego los menús que son ya más propios de Photoshop, como podrían ser estos filtros, temas de vista, 3D, capa, imágenes, una serie de ajustes ya dentro del propio Photoshop y donde vamos a encontrar la mayor o casi todas las opciones que nos va a permitir el programa de una forma bastante accesible y cómoda. En la parte derecha vamos a encontrar los paneles como tal. Son las distintas ventanas que vamos a sacar desde el menú ventana. ¿Veis? Yo tengo aquí color, capas, bibliotecas, propiedades. Son las distintas paletas que encontramos aquí. El programa, bueno, paletas o ventanas es algo similar. Y donde vamos a tener bastantes opciones ya en detalle de las distintas herramientas que encontramos en Photoshop. Deberéis tener, como os comentaba, un aspecto similar al mío, ¿no? Algo tipo esto, biblioteca. Entonces yo, por ejemplo, si quiero quitar alguna de estas ventanas, simplemente, bueno, aquí en el apartado de ventana, por ejemplo, biblioteca no lo vamos a usar. Podría desactivar esta opción. Fijaros cómo la interfaz se reconfigura nuevamente. Y ahora ya el espacio de trabajo, que es lo importante realmente para trabajar con el programa, se amplía y tenemos una interfaz un poquito más optimizada. Aquí veremos que podemos insertar distintas ventanas o paletas donde tener un acceso bastante rápido y sencillo a las distintas herramientas. En la parte inferior izquierda, en esta zona de aquí, vamos a encontrar lo que sería la barra de estado. Aquí da información sobre el proyecto en el que estamos trabajando y con esta flechita que tenemos aquí podemos cambiar el tipo de información que queremos conocer sobre este proyecto en concreto. Por ejemplo, si pulso en perfil de documento, me está diciendo que el perfil de esta imagen en concreto es una imagen tipo sRGB. Luego hablaremos sobre los perfiles de imagen, pero recordad que esta es una opción muy rápida para conocer, por ejemplo, ese tipo de información que es bastante importante de tenerla en cuenta a la hora de trabajar con imágenes en Photoshop. sRGB o Adobe RGB son los principales perfiles de color. Bueno, en este caso, esta imagen tiene ese perfil. Luego, por ejemplo, podríamos ver incluso el tamaño del archivo, que es el peso del documento como tal, dimensiones del documento. Esta imagen sería de 1920 x 1080 píxeles. Hay bastante información interesante. Eficiencia. Bueno, esto hace mención al porcentaje o a la optimización, mejor dicho, del uso de la memoria TAM de vuestro equipo. En mi caso aparece un 100%, es decir, que está bastante bien la cantidad de memoria TAM para trabajar con este proyecto. Si ese valor bajase mucho, el porcentaje fuese un 70-80%, deberíais valorar, por ejemplo, la opción de ampliar esa memoria TAM de vuestro equipo. Bueno, hay una serie de herramientas que son bastante interesantes. La iremos viendo si hiciese en falta. De momento voy a dejar, por ejemplo, el tamaño de archivo. Bueno, perdón, la dimensión del documento, que me parece bastante interesante. Incluso te dice entre paréntesis la resolución que tiene. El espacio central, que sería este de aquí. Es el lienzo propiamente dicho. Es el espacio de trabajo realmente donde tenemos nuestras imágenes. En la parte superior, si os fijáis, si vais abriendo distintas imágenes para trabajar o distintos proyectos de postproducción, vais a encontrar distintas pestañas con la información con las distintas imágenes. Y ese al final es el espacio un poco más importante. Ese sería el lienzo de trabajo, esa mesa de dibujo con el propio Photoshop. El siguiente bloque serían las herramientas que tenemos a la izquierda. ¿Veis? Todo este lateral realmente son funciones como, bueno, entre comillas, más conectadas con el mundo real, como puede ser un pincel, un cuentagotas, una goma, ¿no? Son herramientas que nos van a permitir ejecutar las distintas operaciones necesarias durante el proceso de postproducción o de tratamiento digital de nuestra imagen. En las últimas versiones de Photoshop habréis visto que tiene aquí una pequeña animación el programa que nos explica. La verdad es que es bastante útil, ¿no? Porque cuando estamos aprendiendo y no conocemos algún herramienta en concreto, esta opción nos muestra, si os fijáis en esa pequeña animación, cómo realmente funciona, cuál es el uso principal a través de un pequeño ejemplo de cada una de las funcionalidades que incluye el programa. Luego también hay que observar que hay una pequeña flechita en alguno de los iconos que tenemos en las herramientas, o en la mayoría de ellos, ¿no? Si yo mantengo pulsado uno de estos iconitos, fijaros que tengo la opción de seleccionar dentro otra herramienta más en detalle. Es decir, esto al final es como una categoría donde se agrupan herramientas que son muy similares entre ellas, ¿no? Dentro de cada una de estas categorías vamos a encontrar herramientas muy similares en cuanto a su funcionamiento o en cuanto a su utilidad. Y por lo tanto, al final el programa amplía muchísimo las opciones que tiene, ¿no? La cantidad de recursos a la hora de editar una imagen, ya que, bueno, si estuviesen todas aquí fueras, invadiría demasiado el espacio de trabajo y por lo tanto tendríamos un lienzo un poco pequeño para editar fotografía y Photoshop lo que hace es agrupar por categoría las distintas herramientas. Durante el curso iremos usando cada una de ellas, explicaré cuáles son las principales, cómo funcionan. Por lo tanto, tener en cuenta que lo más importante sería seleccionar realmente la que necesitemos en cada caso. Aquí el iconito se va actualizando. Conforme yo selecciono una u otra, fijaros que va cambiando y yo puedo saber en cualquier momento, tener claro qué herramienta estoy usando para cada operación que voy realizando con Photoshop. Son todas estas herramientas de aquí. Luego además, también una cosa interesante es que nos dice el atajo de teclado. Por ejemplo, la categoría de herramienta de lazo tendría un atajo de teclado con la tecla L o la de mover. Es la tecla V. Es bastante común usar estos atajos de teclado para hacer un trabajo un poquito más fluido. Simplemente pulsáis, por ejemplo, en la tecla M. Fijaros, es el atajo de la herramienta de selección de rectángulo. Pues activa directamente o la tecla V activa esta herramienta, la distinta, cuenta gotas que es la I o C de corte. Va pasando de una herramienta a otra simplemente haciendo clic con el teclado. Y el último gran bloque, y yo creo que uno de los más importantes, sería este que tenemos aquí. Es una paleta que va cambiando según la herramienta que yo tenga seleccionada. Fijaros que las opciones que aparecen aquí se van modificando. Por ejemplo, si tengo un pincel, yo podría cambiar, por ejemplo, el tamaño del pincel, la opacidad del mismo. O si tengo seleccionada, por ejemplo, la herramienta de recortar, podría establecer una proporción. Bueno, hay una serie de opciones que se van a ir cambiando y es fundamental que tengáis en cuenta que cada herramienta incluye bastantes funcionalidades. Estas opciones que tenemos aquí van a ir variando según la herramienta que tengamos seleccionada. Esto es bastante importante. Si habéis hecho alguna modificación y hay algo que no termina de funcionar con alguna herramienta durante el curso, y bueno, veis que no termina de funcionar bien o hay algún problemita, yo siempre recomiendo hacer clic derecho sobre el iconito de la herramienta en concreto que tengamos seleccionada. Yo la que yo tenga seleccionada, si no funciona correctamente, podría hacer botón derecho y restaurar el funcionamiento, es decir, la configuración de esta herramienta en concreto. Si damos ahí a restaurar, cualquiera de ellas, yo puedo hacer botón derecho, restaurar. Haré una restauración a los valores por defecto que tienen, bueno, en este caso el pincel que tengo seleccionado. Simplemente hacemos un botón derecho ahí y restauramos y ya tendríamos un funcionamiento que en principio debería ser normal. Aparte de que yo posteriormente os comenté que en determinados casos hay que bajar la opacidad o el flujo, o bueno, modificar el tipo de pincel, pero si tuviésemos cualquier problema, siempre se puede restaurar esa herramienta en concreto. Si queremos restablecer todas las del programa, sería simplemente pulsar en restaurar todas. Esto lo que va a hacer, el programa avisa, lo que haría sería llevar a su estado original, a cada una de ellas, establecer el programa casi como viene por defecto. Aquí lo avisa a Photoshop, le damos a OK y ya todas y cada una de estas herramientas veréis que vienen con sus valores ajustados por defecto. Una vez vistos los distintos espacios de trabajo, los distintos apartados que incluye Photoshop, os voy a contar cómo realmente podemos ahora configurar en detalle lo que serían las distintas ventanas que tenemos aquí, o paletas que tenemos a la derecha y cómo podemos articular un espacio de trabajo que sea cómodo para nosotros, para llevar a cabo nuestros proyectos. Yo voy a contar algunas, cómo se modifican, pero evidentemente durante el curso vamos a ir sacando, visualizando las distintas paletas que vayamos necesitando para cada uno de los procesos. Por lo tanto, no hay que tener todas las paletas del menú ventana visibles, simplemente aquellas que nos resulten más importantes. Por ejemplo, yo aquí hay alguna que he hecho en falta, como podrían ser, por ejemplo, las opciones de carácter. Estas opciones de aquí, veis, es una ventana que si yo pulso se acopla a esta mini columna que tengo a la derecha, que sería esta de aquí, son los caracteres y eso me va a permitir cambiar, por ejemplo, cuando inserte texto en el proyecto, cambiar lo que sería la tipografía, tamaño, bueno, si quiero negrita, distintos apartados, como cualquier editor de texto, y me parece interesante tenerlo siempre visible. Cuando yo saco carácter, Photoshop automáticamente también saca la ventana, que sería párrafo, que es esta de aquí, que nos permite justificar el texto, la deja, veis, están como integradas una sobre otra, y eso porque, bueno, entiende que van en conjunto. Si os fijáis, cuando paso de una a otra, también lo que está haciendo es activar una paleta, la de texto, la de párrafo, la que yo quiera, de forma que sea visible. Esta flechita que tengo aquí a la derecha me permite minimizar, si no quiero ahora trabajar con el texto, y hago clic, vuelvo a maximizar esa paleta en concreto. Si yo, por ejemplo, quisiera tenerla siempre visible o diferenciar carácter de párrafo, puedo seleccionar en el nombre de la paleta, mantener pulsado el botón izquierdo, y, por ejemplo, llevarme carácter aquí. Párrafo lo voy a dejar, por ejemplo, debajo. Si quiero que funcionen como un conjunto, simplemente puedo adjuntar esta paleta, veis que es una línea azul horizontal, que quiere decir que estas paletas van a ser como un bloque en conjunto, funciona de forma, bueno, conjunta dentro del programa. Puedo mover aquí hacia abajo, incluso a dosar este conjunto de paletas. ¿Veis? Esa línea azul siempre va a ser la clave para saber realmente lo que hace el programa. Aquí ha creado otra columna donde yo puedo insertar distintas paletas del menú de ventana. Por ejemplo, acciones, que lo veremos durante el curso. Si yo necesito tener siempre las acciones visibles, yo podría insertar esta paleta aquí dentro. Si quiero minimizar estas ventanas que tenemos aquí fuera, estas flechitas siempre nos permiten, como dice el programa, contraer los iconos. Serían estos de aquí. Si estamos empezando a usar Photoshop y no conocemos realmente qué significa cada uno de estos iconos o símbolos, yo tengo la opción de ampliar también la columna. Y fijaros que el programa os muestra el título de la paleta, resultando bastante cómodo saber que hay exactamente en cada una de ellas. Puedo volver a sacar, ¿veis? Simplemente pulsando en el nombre, voy desplazando, acoplando una dentro de otra, en una misma ventana flotante como sería esta. Bastante sencillo, ¿no? Intuitivo. Ya os digo, la clave es ver el color que coge durante el desplazamiento una paleta. Si por ejemplo veis esta banda de aquí, eso quiere decir que si me posiciono entre estas dos paletas, entre ajustes y capas, lo voy a posicionar en la parte central, ¿no? Entre ellas. Si lo quiero poner, por ejemplo, aquí a la derecha, pues pulso el nombre y voy soltando, ¿veis? Voy soltando las paletas para que se vayan agrupando cada una de ellas. Si por ejemplo yo quiero tener ajustes, que es una de las paletas que más vamos a usar durante el curso, y de hecho yo creo que de las que más se deben usar en el uso con Photoshop, debería mover este nombre aquí a la izquierda y tenerla siempre como prioritaria. Tengo propiedades, carácter lo tengo aquí. Bueno, carácter me lo voy a llevar conjunto con párrafo, por ejemplo, ¿no? Párrafo, carácter y luego, por ejemplo, acciones. Me gustaría tenerlo aquí en pequeñito, puedo minimizar, dejarlo un poquito más estrecho, en modo icono, y dejármelo aquí por si me hiciese falta más adelante. Este es el panel de historia, donde vemos todo el progreso del proyecto, también es bastante interesante. Esa paleta localizable, o por ejemplo, también es muy interesante el histograma, ¿no? El histograma se suele tener también aquí siempre visible. Este es el navegador, que nos permite, bueno, hacer zoom, movernos por el espacio de trabajo. No me quiero entretener en mostrar para qué sirve cada una de ellas, ya que lo iremos viendo en las distintas lecciones del curso. Por lo tanto, bueno, simplemente esta clase, el objetivo era que pudieseis, bueno, moveros tranquilamente. Vamos aquí a mostrar la vista expandida, que tiene más sentido. Que pudieseis configurar vuestro espacio de trabajo según las necesidades o ventanas que vayamos sacando durante el trabajo con el programa. Entonces, de momento esto también lo minimizo para que no moleste demasiado. Esto sería una de las funcionalidades más interesantes que tiene Photoshop, ¿no? Lo fácil que resulta configurar las distintas paletas de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí la principal, bueno, va a ser siempre la de capas. Vamos a trabajar muchísimo con esta ventana, con la de capas y con la de ajustes. Aquí en muestras, bueno, nos permite directamente seleccionar algún tono de color mediante paleta o incluso algunas muestras que tengamos ya guardadas previamente. Y lo que nos va a permitir es, si os fijáis aquí a la izquierda, es cargar, cargar el color en concreto para que cuando yo aplique, por ejemplo, un pincel o algún tipo de herramienta de pintado use el color en concreto que tengo seleccionado aquí, ¿de acuerdo? Principalmente tener, yo os recomiendo siempre la de capas visible con un tamaño grande, ya que vamos a usar bastantes capas y elementos aquí de configuración del proyecto como filtros y, bueno, grupos y distintos elementos y, por lo tanto, tiene que tener un tamaño interesante. Y luego, por otro lado, tendríamos la opción de ajustes, ¿no? Esas capas de ajuste, vamos a reducir aquí al mínimo ya que todo este espacio como que, si os fijáis, nos sobra totalmente, ¿no? Yo voy a ampliar aquí la paleta de capas para tener solo la opción de hacer clic en los distintos ajustes para trabajar la imagen. Por ejemplo, un ajuste de blanco y negro. Clic, es muy sencillo, y la foto pasa a blanco y negro simplemente con una capa de ajuste. Esto lo veremos un poquito más adelante, por lo tanto, no me entretengo. La idea sería tener siempre visibles las paletas, ¿no? Desplegadas las paletas que realmente vayamos a usar con mayor frecuencia. Por eso digo que, bueno, si tengo aquí capas siempre, no tengo que estar continuamente, ¿veis? Haciendo clic, pasando de una a otra. Si yo sé que, por ejemplo, propiedades lo uso bastante, de hecho se usa muy a menudo con Photoshop, yo debería tenerla siempre como muy localizable, ¿no? Que tuviese un acceso rápido, ¿no? La opción de propiedades, cuando meto un ajuste, estas son las propiedades, y la verdad es que está bien tener siempre esta ventana accesible dentro del programa. Puedo dejar aquí en modo visible y trabajar siempre con esa ventana presente. O incluso establecer propiedades entre estas dos columnas de forma que la tenga aquí abierta, ¿no? Y pueda trabajar cómodamente con esas propiedades de cada una de las capas de ajuste que yo esté usando en el programa. A mí personalmente, propiedades me gusta tenerla aquí, ya que, si os fijáis, lo ideal sería que capas tuviese un tamaño lo más amplio posible, porque luego se llena mucho este panel de información y está bien tener este panel muy amplio y propiedades siempre visibles en este lateral. Simplemente la insertamos ahí y lo dejamos activo. Si nos molesta un poquito la visualización, reducimos. Observar también los siguientes. Si yo, por ejemplo, tengo una ventana en modo flotante, como sería esta, ¿no? Está aquí en mitad del espacio de trabajo. Yo tengo la opción, con esta crucecita que hay aquí, de cerrar la ventana, ¿no? Ocultaría su visibilidad totalmente. Hago clic, ¿veis? Y desaparece esa opción de histograma, en este caso, de la interfaz de Photoshop. No pasa nada, no os preocupéis. Simplemente, si vamos a ventana de nuevo, yo puedo recuperar ese histograma, ¿veis? Y vuelvo a aparecer. O sea, que no hay ningún problema. Si no encontráis o no localicéis alguna de las ventanas, simplemente en el apartado de ventana, deberíamos acceder a la categoría que nos interese. Por ejemplo, pinceles. Hago clic en pinceles y ya directamente aparece en el programa. Esta es una herramienta que se usa bastante. Lo veremos. Tenemos una elección para pinceles y yo puedo visualizar en cualquier momento cada una de ellas simplemente localizándola en el menú de ventana. De hecho, Photoshop facilita bastante, bueno, este sistema, ya que te marca con un check. ¿Veis? Aquí está esta especie de check. Os dice realmente las ventanas que tenéis actualmente visibles, ¿no? Como serían ajustes, capas, color, histograma... Son esas ventanas que estamos visualizando como tal. Aquí un poco el pequeño inconveniente es que, aunque yo la tenga minimizada, esa no la considera como visible. Y si la considera visible, ¿no? ¿Veis? Carácter. Cuando yo activo la visualización de la ventana. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente tener en cuenta que si no encontráis alguna de las opciones que estamos usando durante el curso o en vuestro trabajo, vengáis a este apartado, comprobéis que está el check, que está por aquí, ¿no? Visible. Y si no, activamos. Y simplemente el programa activa esa paleta en concreto que necesitemos. Esta paleta que tengo aquí, que es historia, ¿veis? Está minimizada. Si yo me voy a ventana y activo esa historia, directamente abre la ventana y ya aparece como marcada, ¿no? Sería el sistema que usa Photoshop para gestionar las ventanas, que yo creo que es bastante intuitivo. Pero, bueno, os quería contar principalmente a aquellos usuarios que estéis comenzando con Photoshop y no conocéis muy bien el programa, me parecía muy importante que os pudiéseis mover cómodamente por la interfaz. Yo entiendo que aquellos diseñadores que ya usáis Photoshop, bueno, no tengáis ningún inconveniente con este tipo de truquitos y cosas en cuanto a interfaz, pero es importante siempre conocer realmente cómo se configura este espacio y la idea sería tener el espacio lo más optimizado posible. Claro, yo tengo también la opción de coger, por ejemplo, toda esta columna, todos los elementos que tenemos aquí, tanto los que están en modo expandido como los que están contraídos, ¿no? Que son estos de aquí. Seleccionar la parte superior, ¿veis? esto de aquí y dejarlo, por ejemplo, en modo flotante. O incluso llevarme todo el bloque a la parte izquierda. ¿Veis que adquiere ese color azul? Podría seleccionar, con esto, ahora ya sí lo puedo mover todo este bloque, este conjunto aquí, y tener todas las herramientas en la parte izquierda. ¿De acuerdo? Yo os recomiendo que lo dejéis a la derecha como viene por defecto, que es lo más habitual, ¿vale? cuidado porque al desplazar, he cogido también sin querer todo este bloque de herramientas que tenía Photoshop, que también se puede, evidentemente, dejar en modo flotante, incluso ponerlo en la parte derecha o izquierda de la interfaz. Yo lo voy a dejar aquí, en la parte izquierda, serían estas opciones ahí. Hay una opción muy interesante en las últimas versiones de Photoshop, son, bueno, estos tres puntos suspensivos que aparecen al final de la barra de herramientas. Aquí tenemos la opción si mantenemos pulsado el botón, ¿veis? En la flechita sacamos editar, nos abre esta ventana que nos permite personalizar con más detalle lo que serían las herramientas que tenemos actualmente aquí en el programa. Si hay algunas de ellas que no las vamos a usar por nuestra profesión o porque no nos interesan, fijaros que aquí estarían todas y yo puedo quitar o una herramienta en concreto, ¿vale? De las que tengo aquí, ¿veis? Esta primera categoría es mover. Dentro tenemos mover o herramienta mesa de trabajo. Son las que incluye esta categoría dentro o esta de aquí, de selección, de los marcos de selección rectangular. Igualmente se pueden modificar o todo el conjunto, si yo selecciono todo el bloque, fijaros que automáticamente lo saca de aquí, ¿veis? Ya no está disponible y estoy quitando la categoría general y también todas las subcategorías de herramientas de la interfaz de Photoshop. O por ejemplo, yo nunca uso, en el caso, ¿no? En el supuesto de que no usas ese lazo magnético nunca, yo puedo, ¿veis? sacar fuera ese lazo magnético y aparecería ya directamente, saldría del programa. Le voy a dar aquí a hecho para confirmar. Fijaros que ya el lazo magnético no aparece ni tampoco el bloque de marco rectangular, elipse y demás, ¿no? O sea, ya no los tengo disponibles. Voy a volver a editar. Es bastante cómodo, incluso mover. Si yo uso más una herramienta u otra, ¿no? Yo puedo cambiar el orden entre ellas, mover de una a otra, incluso mover entre categorías. Es un poco extraño porque al final va a ser todo bastante lío, ¿no? El tener una cosa fuera de otra categoría, porque ya que Photoshop lo tiene bastante bien organizado todo y, bueno, el curso lo vamos a llevar a cabo con esta configuración, no deberíamos realmente tocar demasiado este personalizador, ¿no? De herramientas porque al final puede convertirse en algo bastante caótico y como está bastante integrado dentro de la interfaz, la verdad es que no resulta molesto tener aquí todas estas herramientas, o sea que yo podría volver a recuperar aquellas que he sacado, ¿vale? Volver a introducirlas dentro de la interfaz donde yo quiera, la posición que a mí me interese. Aquí también se pueden desplazar bloques unos debajo de otros. Esto es súper configurable todo. Simplemente seleccionando esos cuadraditos azules, ¿Veis? Esto mueve todo el bloque o mueve solo una herramienta en concreto. Estoy haciendo aquí una mezcla de todo pero no os preocupéis porque aquí Photoshop para eso tiene la opción de restaurar valores predeterminados. Le damos aquí a OK y deja la barra de herramientas como venía por defecto. O sea que es una opción bastante interesante que aparece, bueno, dentro de las últimas versiones de Photoshop y nos permite personalizar más si cabe nuestra interfaz de trabajo, ¿de acuerdo? Aquí o bien damos a hecho para confirmar esa modificación o a cancelar si no queremos modificar absolutamente nada. Yo voy a cancelar. Una vez configurado nuestro espacio de trabajo llega el momento, como os comentaba antes, de guardar ese espacio de trabajo o bien mediante este iconito que tenemos aquí que es bastante cómodo o incluso en el apartado de ventana espacio de trabajo, Tenemos disponible la opción de guardar nuevo espacio de trabajo. Yo voy a poner... Bueno, voy a poner espacio de trabajo de la lección interfaz, ¿no? Que hemos tratado hoy y activamos todas las casillas para que se guarden todas las configuraciones y tendríamos este nuevo espacio de trabajo que si os fijáis ahora si yo pulso en esta pestañita veo que estoy usando actualmente la interfaz que tengo configurada para hacer el curso de Photoshop, ¿no? Si quiero pasar a otra modalidad predeterminada que tiene el programa simplemente seleccionaría una u otra, ¿veis? Y va cambiando esa interfaz gráfico y web. Incluso el programa al cambiar de espacio de trabajo también se configura, hace una reconfiguración de todas estas herramientas, de las paletas también. Por lo tanto, es bastante interesante. Nosotros, ya os digo, para el curso, si queréis dejamos aspectos esenciales que es el estándar más conocido en cuanto a Photoshop o bien nuestro espacio de trabajo que acabamos de guardar que sería este de aquí, lección interfaz, ¿vale? Si yo, bueno, me pongo a moverlo todo y lío un poco el asunto, ¿no? Porque al final, bueno, he quitado algunas, otras están movidas, es un poco lío todo, ¿no? He tocado aquí las herramientas. Siempre voy a poder usar la opción de restaurar el espacio de trabajo que esté usando en este momento, que en este caso es lección interfaz. Yo le doy a restaurar y fijaros que se recoloca todo como se guardó en origen, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún problema. Podéis tranquilamente sacar ventanas, probar a mover. Es un poco el objetivo de esta elección que os mováis bien con las distintas paletas y que no tengáis miedo, ¿no? A trastear o a probar con el programa porque en cualquier momento podemos recuperar lo que sería la interfaz de trabajo. Evidentemente, igual que yo puedo crear distintos espacios de trabajo como son estos que hemos creado hoy, también podría eliminar, ¿vale? Bastante importante, ¿no? Eliminar un espacio de trabajo me permitiría quitar una categoría o bien de las predeterminadas o incluso de las que tengo guardadas por defecto. Actualmente, bueno, la que tengo activa no me deja suprimirla, evidentemente, ya que está siendo usada por el programa, pero las demás, si puedo seleccionar ese espacio de trabajo y eliminar tranquilamente, bueno, Photoshop nos avisa, y quitar de nuestras categorías esta que acabo de crear, ¿no? Si selecciono aspectos esenciales, ahora ya sí voy a poder eliminar la interfaz de elección interfaz, ¿no? Que es esa que tengo ahí, eliminar espacio de trabajo, eliminar, le damos así, ¿vale? Ahora ya sí tenemos únicamente las que vienen por defecto dentro de Photoshop. Principalmente, esto sería la interfaz del Photoshop, son los distintos elementos que tenemos disponibles y yo sí os recomiendo que la configuréis de forma que sea lo más óptima posible, dejéis visibles las paletas y herramientas que vais a usar. Yo durante el curso iré indicando las que son más importantes para nuestro caso. Vamos a ver postproducción arquitectónica, bueno, temas de infografías, tratamiento de imagen digital enfocado tanto a interiores como a exteriores, ¿no? de proyectos de diseño 3D y iremos sacando las paletas que sean más relevantes, ¿no? para llevar a cabo nuestro trabajo. Por lo tanto, es bastante importante por un lado quitar lo que no sea necesario, tener una interfaz de trabajo lo más amplia posible y por otro lado dejar visible lo que sí vayamos a usar. Bueno, hay un apartado que también me parece muy importante en cuanto a la interfaz, es un modo de visualización del lienzo que es la opción que tenemos aquí. Veis que dice cambiar modo de pantalla en esta opción tenemos tres modos de pantalla que es bastante útil usar el atajo de teclado, es la tecla F. Podéis probar pulsando esa tecla F y lo que vais a conseguir es pasar de un modo de pantalla a otro. Ahora mismo estamos en estándar, el cual nos muestra las pestañas, las paletas y en la que se suele usar habitualmente. Pero si queremos tener el espacio de trabajo un poquito más amplio, yo podría mostrar, por ejemplo, el modo de pantalla entera con barra de menú únicamente. Esto lo que hace, si os fijáis, es que quita las pestañas y ampliamos enormemente el lienzo de trabajo, por lo tanto va a ser muy cómodo trabajar en detalle con el programa. Luego también tenemos un modo de pantalla que sería pantalla entera, que a mí personalmente me gusta mucho trabajar con él también, que es este de aquí. Vamos a que no vuelva a mostrar este mensaje. Photoshop nos avisa de que el programa va a pasar a modo de pantalla completa, por lo tanto perdemos las paletas, pero podemos trabajar muy en detalle aprovechando toda nuestra pantalla con una única fotografía y resulta bastante cómodo. Si yo estoy, por ejemplo, usando una herramienta continuamente, como puede ser un pincel, y no estoy cambiando entre capas ni distintas funcionalidades, es bastante cómodo estar continuamente trabajando con una visualización de este tipo. Pulsando la tecla F, ¿veis? Yo puedo ir pasando entre los tres modos de visualización de las pantallas. Así vais probando haciendo tecla F. Bastante cómodo poneros a pantalla completa, que sería el tercer clic de F. Y si necesitáis alguna herramienta en concreto, simplemente os vais hacia la izquierda, ponéis el cursor y seleccionáis, por ejemplo, el pincel. Y trabajaríamos sobre la fotografía. Ahora no me deja pintar, ya que la capa que hay está bloqueada, es la de fondo. Simplemente si os vais a la derecha, por ejemplo, os sale esta paleta aquí para poder trabajar sobre ella, crear una capa, y ahora ya sí podría pintar con el pincel, tranquilamente. O sea que es bastante cómodo trabajar a pantalla completa y desplazar el cursor, o bien a la izquierda, para seleccionar una herramienta, o bien hacia la derecha para ver nuestras paletas y usar la que necesitemos. Es un modo bastante interesante. Vamos a eliminar esta capa y está. Bueno, y hasta aquí nada más. Espero que os sea de gran utilidad esta lección y tengáis la interfaz lo más optimizada posible. Yo me despido. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao. Chao.